Joder, vaya hostia, le acabo de pegar al ratón. Bueno, pues aquí estamos con Agente K, informe, comentando en el canal informe, Carlos Dutty Black Ops. Y nada, vamos a jugar aquí uno por aquí, pues a ver qué pasa. Ya encontramos, lo bueno que tiene este juego es eso, que ya encontras partida en 0.5, pero bueno. Ya ahí tenéis a dos cuentas divididas, espero que no venga ninguno con nosotros. Bueno, por lo menos no venga ninguno con nosotros. Cuentas divididas no, por favor, mirad, aparte una y dos. Mi madre, viva el lag, veréis. Veréis el lag que va a haber en esta partida con estas cuentas divididas. No va a ser de este mundo, eh, no va a ser de este mundo. Bueno, los mapas este, por ejemplo, no lo jugué nunca. A ver cómo es, joder. Es que vaya mapitas también, vaya mapitas, mi madre querida. Aquí va a haber francotiradores a dar por culo, ya lo estoy viendo, ya. Mirad. Había, había uno. A ver, sin vergüenza. Eh, tranquilo, te me relajas, eh. Ahí hay otro. ¿Qué cojones se queda recargando 40 horas esta mierda de juego, tío? A ver, ¿qué pasa? Que si una persona corre no es capaz de recargar un arma, ¿no? Eso, vamos a ver. Seguro que no hay un ser humano en el mundo real que no sepa correr y cargar un arma. Yo creo que seguro que lo hay. Entonces, ¿por qué cojones quieren hacer un juego y que si corres no recarga? A ver, que me lo explique alguien. No sé. Pero son detallitos, ¿sabes? De los juegos, pues que no vienen al cuento. ¿Entendéis? No vienen al puto cuento. Si corro, recargo también, joder. A ver qué va a ser esto. Muere, guarrazo. A ver, a ver. Ah, que me mata. ¿Qué más? Se la copió con patatas, ¿eh? Bien, tenemos un UAP de esos. O, bueno, un avión espía. Mira, ese que corre por ahí. Corre, corre, que te voy a dar yo a ti. Mira, mira. Mira. Tenemos ahí radar, cuidado. ¿Por ahí? Bien, bien. Enraché cinco bajas. Atención. Paquete de ayuda de estos, ¿no? Así viene. Venga, venga. A ver qué me da, a ver qué me da. Cuidado, por ahí viene uno, ¿no? Por ahí. No, no, me va a matar. Joder, ¿por qué vienen todos a por mí? Me joden el paquete de ayuda. No, dame mi puto paquete de ayuda, cabrones. ¿Por qué? Para una vez que lo consigo en la vida. Nunca más lo conseguiré. Nunca más lo conseguiré. Y me lo vienen a robar ellos. Qué sinvergüenzas, tío. ¿Dónde vas tú? Está de lao. Paquete de ayuda en camino. Eh. ¿Ya lo mataron? Ay, mi madre. Yo no sé ni lo que... Eh. Muere. Eh. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. un avión espía enemigo por aquí, por aquí, anda por ahí van todos, vamos los espiamos por detrás a todos, ya veréis espiaban pelotingas ¿qué me tira una cegadora, mierda? bien, de juego con la pistola, no te lo pierdas me dejó todo loco, el cambio de arma anda por ahí, vale, vale ¿me hay paquete de ayuda? ah, no sí, sí, mi paquete de ayuda ya lo vi yo se pueden robar, ¿no? como en el KDT3, entiendo como de robar Far 3 ¿cada un campero ahí? están campeando ahí, ¿no? ¿qué maté yo con mi granada, no? no, no, me maté a ver con una pero venga, hombre ¿y el otro? ¿qué le di yo antes al cuchillo, tío? putos lagueros avión espía en el aire me va uno y el otro que me tiró esa granada, tío que sin vergüenzas paquete de ayuda en camino ¡ah, Dios! ya empezamos con el mismo gilipollos matándome todo el tiempo a mí tío, tiré una granada hace un momento ahí, joder hace un momento que tiré una granada ahí pero ¿qué pasa con la gente esta? ¡buena con el cochecito! ahí había uno ¿todo bien ahí arriba? estúpido ahí campeando muere muere ¡que te doy con el cuchillo, tío! ¡que te estoy dando con el cuchillo, joder! es increíble, tío el cuchillo va como a la puta mierda en este juego por lo menos a mí así de simple hombre por ahí tiré una granada ahí ¿qué pasa? ¿no va a explotar y matar a alguien? increíble nada, ni al primero ¿oíste? el A-19.050 millones de números ya el Luis este es de lo peor es un lager pero grande, grande que no hay quien lo mata el hijoputa, ¿sabes? debe llevar una racha de un millón ya el tío sin morir sin morir toda la puta mierda de los pies le puse la granada muérete ya, hombre joder joder bueno, ganamos igual, ¿no? pero joder mira, mira el 16-13 no me lo creo ni yo, ¿eh? chavales y agente K 11-7 muy buena también mira donde le puso el Sentes el tío este K, mira tu señal de internet cuando lo veas en el vídeo te puedes fijar bien que es grande la escorpión ¿qué dice? y la RPK muy bien a mí me da igual yo ya me quedo con lo que tengo y no cambio nada ya bueno, echaremos otra más y acabaremos este capitulillo y bueno este gameplay o como lo queráis llamar esta aventura por Dedical of Duty Black Ops de aventura por Black Ops porque yo os digo mañana me voy a la game y me cojo otro juego me cojo otro juego para probar a ver si está Modern Warfare 3 y me ha hecho unos vídeos también así multiplayer Modern Warfare 3 y si no, pues no sé qué cogeré por ahí hay varios a elegir guau, será por juegos y bueno tampoco me olvido de que os gusta Death Rising 2 y que lo queréis jugar que lo juegue y que suba más capítulos hoy pues la bacharé lo que pasa es que luego cuando subo este vídeo pues seguro que ya subí Death Rising 2 también así que no tenéis ¿usa un arma o qué? ahí me dice agente K a ver puso un arma llamada FAMAS es muy buena ya paso agente K gracias espero que le den por culo que ya mañana lo devuelvo el juego y estoy contento con lo que llevo llevo la cadencia ahí como la de M9 en luchar ahí le corre total como que lucha a muerte a ver como este mapa ajá vale es pequeñito a ver por aquí va uno vamos a cuchillito eh te maté amigo esto es que pasa a ver a ver que me dé por aquí te pillé eh así a ver por aquí muere cochino estaba recargando si no me lo jodía que hago lo hostio que me agaché ahí bien eh o perra bueno ahora sabemos por donde están así que vaya lagger este no me dio tiempo ni nada estaba a punta de disparando y ni me dejó hacerlo ¿sabes? increíble a ver por donde andan estos desgraciados vale por allí andan dos ¿no? moriste amigo vamos a joder a este que está aquí hay que ser sinvergüenza en la puta esquina tío ¿pero qué cojones juega esta gente tío? y tú no me asustes hombre que te disparo también vale guarrillo avión espía aliado en camino paquete aliado de ayuda en camino cambiando cargador le he pegado la suerte ¿dónde se metió este tío? trae la cara venga ahí había otro para racha ahí ahí bien mira mira bien bien va a ser de siete chavales no me lo puedo ni creer yo seguimos a ello seguimos a ello va a ser buena ¡mierda! me jodió la racha pero tengo ahí de todo chavales vamos a criar esto ¿dónde lo pongo el cobra? venga por aquí y ahora tenemos también el paquete de ayudita ah que tenemos dos ah que tiré la granada y ahora tiré la granada también ¿con qué se tiraba esto? ah con R1 joder venga mátame gente ahí helicóptero de mierda a ver uff casi me mata vamos a ver a ver qué me da perros a la espera de señal uff vamos a tirar unos perros vienen perros variados ay perros guau que guay tengo perros tengo perros y mira cómo matan los perros me pongo las botas con los canes vamos ahí perritos aaa que me mata el cuchillo este cabrón mira mira me pongo las botas chavales mira con los perros mira cómo van por ahí los perros corre perrito que caña esta partida es muy buena para mí ¿no chavales? no me lo puedo ni creer no increíble increíble mira mira no me mates al perro cabrón tengo perros helicópteros bueno solo falta un avión privado para irme por ahí a dar un paseo a ver más guarros donde hay guarrillos de estos mira mira cómo mata helicópteros los perros guau me estoy poniendo las putas botas tío mira los perros por ahí vamos perritos mira mira cómo matan guau lo de los perros es la caña por lo que veo mira es lo mejor en este juego los canes vamos canes matar ahí guarrazos amazo toma toma vamos qué guay los perritos cómo me gustan y qué pues no veo ni dios aquí eh a ver a ver mira el perro vamos deja al perro tranquilo hombre déjale hacer su trabajo ya no hay más perros no bueno me puse las botas creo eh yo no sé cuál puntuación llevo pero a ver mirad 24-4 colega llevo un ratio de 6 qué dices bueno ya le he podido dar un like por esta partidilla que me salió qué haces ahí tío bien bien sabemos en dónde están vale 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 vaya camperos mirad eh vamos a por los campers dónde están los campers a ver aquí casi lo mato eh que hago la hostia va muy mal el tema del cuchillo eh va mucho mejor en Modern Warfare 3 el cuchillo bueno y ahora que me mato que está bueno que gente toma camperos que se son los camperos mira 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 ¿a quién te disparan? por ahí te vas tú con el cuchillo por aquí por aquí hay dos ah qué puta mierda camperos que son unos camperos toma por camper ¿viste? qué buena esta partida eh chavales ya le podéis dar un like no me jodáis porque yo es la quinta partida que juego esto lo que estáis viendo grabado en el canal es lo que jugué prácticamente pero la última vez no la hice yo hombre yo de con la granada ¿no? pan ascendido nivel 8 una partida buena eh tíos no me digáis que no mirad 26-7 no me lo creo ni yo 3.71 de ratio wow bueno pues ya sabéis like favorito suscribiros para más vídeos como digo siempre chavales a viciar amén